No olvidas, no necesito que lo digas, eso no sé quien la quiere No temas, que yo jamás te dejaría, porque hayas sido así en mi frente Lo más hará lo que hay en mí Amor, quiero pensar en qué sueño, vivo y soledad La que, la que me impide esas cosas a pensar Por eso quiero que hablemos